Hola que tal amigos, pues aquí nuevamente invitándolos a nuestro siguiente seminario que es donde se hacen los campeones en el centro de convenciones MGM que es este próximo sábado 28 y domingo 29 de enero a partir de las 10 de la mañana para mayores informes marcar al 0181-8376-1006 va a ser teórico, va a ser práctico, viene el doctor Jorge Fernández, ponente de México y también va a estar su servidor Mauricio Mórez Garza con ustedes por ahí les voy a pasar una reseña de todo lo que se vio en el seminario pasado que fue de nutrición va a ser una secuencia, el próximo va a ser en marzo por ahí se estuvieron pegando unas convocatorias publicitarias que vienen siendo este del curso, donde se hacen los campeones a continuación verán una reseña de lo que fue el curso pasado de nutrición los esperamos amigos, enero 28 y 29, 2012 eso nos está pasando en los gimnasios, cada vez los entrenadores nos encontramos más con alumnos bien preparados, que ya saben anatomía, fisiología, parte de nutrición, ejercicios el entrenador cada vez se debe preparar más espero de pedido, pues ya no tengo la edad para llegar a hacer lo que hiciste tú pero espero hacer las cosas bien, tener a mis clientes contentos con lo que aprendí al día de ahora y con los cursos que vienen próximamente considerame ya apuntados en los siguientes cursos si están como este curso que estuvieron hoy, sin falta aquí estaré los otros dos cursos un programa personalizado, de acuerdo a sus características y muy importante, donde le vamos a poner metas que metas queremos de condición física, aeróbica, de fuerza, de resistencia, de flexibilidad de peso, de porcentaje de grasa pues nosotros venimos desde Querétaro vimos este, la, ahora sí que la promoción o como te puedo decir, por Facebook nosotros somos seguidores tuyos de Querétaro y pues estuvo súper organizado te agradezco mucho este, contamos con el doctor Jorge eres una persona muy sencilla y pues créeme que vale la pena en todos los sentidos y pues ahora sí que también hicimos un esfuerzo en venir y vamos a hacer el siguiente esfuerzo para estar contigo en el siguiente seminario ¿Qué podemos hacer en el gimnasio para poder sacar el porcentaje de grasa de una persona? y para poder hacerle su dieta y sacar su requerimiento calórico necesita saber su porcentaje de grasa hay fórmulas que no lo usan no son exactas prefiero las fórmulas que usan el porcentaje de grasa ¿Qué vamos a usar? vamos a usar la plicometría toco la clavícula aquí está la clavícula y hacia abajo siento un huequito ¿lo sientes? luego una costilla luego otro huequito luego otro huequito en el cuarto espacio intercostal ahí voy a pasar la cinta no, todo fue perfecto la organización La Calidez Humana fue maravillosa el doctor a un ponente escogiste al mejor y pues nos llevamos todo lo mejor de esto y te seguiremos en los próximos seminarios muchas gracias Mauricio en lo personal pues muchas gracias Mauricio la verdad o sea tuve el gusto en conocerte ahora si en persona yo te había seguido pues por videos competencias pero ¿qué persona hay? te merece donde estás y que salgas adelante como es un tejido está hecho de células como el tejido muscular que tiene fibras musculares como el tejido nervioso que tiene neuronas ¿verdad? el tejido adiposo tiene unas células que se llaman adipocitos adipocitos las células especializadas en almacenar grasa ¿les queda claro eso? ok ¿cómo se regresan ustedes a su casa? con un muy buen sabor de boca yo creo que todo lo que el esfuerzo que hicimos tanto Abraham como servidor este pues nos quedamos muy contentos con la información con el curso con la atención que nos diste tú y tu gente yo creo que nos vamos muy contentos y muy satisfechos y vale la pena el esfuerzo que hicimos para venir aquí tiene que llegar la adrenalina dentro del adipocito y el triglicérido se rompe se libera la glicerina que tiene sus funciones y se liberan los tres ácidos grasos y se van a la sangre y por la sangre circulan como ácidos grasos cuando pasen por el músculo que está trabajando el músculo va a decir con permiso te necesito como fuente de energía y se va a quemar aquí dentro de las células musculares en presencia de oxígeno aeróbicamente en otras palabras va a producir aumento de temperatura energía dióxido de carbono y agua espero que los próximos eventos que hagas seminarios sean de la misma calidad que este porque realmente como dice aquí mi compañero Adrián nos llevamos un buen sabor de boca por el seminario por ejemplo me voy a la caminadora y me pongo a caminar o trotar ¿qué va a usar mi cuerpo ahí? grasa es el segundo que prefiere ¿de dónde lo vas a sacar? de todo el tejido adiposo se va la sangre y de la sangre se van los músculos que estoy trabajando ¿queda claro? última fuente de energía las proteínas esas tu cuerpo las guarda como algo precioso tu tesoro porque no hay un almacén de proteínas están formando músculo están formando órganos sistema nervioso si mi cuerpo tiene que usar la proteína me estoy canibalizando me estoy comiendo a mí mismo pasa porque en la televisión vi tu video y me motivó mucho venir a conocerte y conocer las instalaciones y me di cuenta de que ahí en el sector cumbres donde matan gratis necesitamos un gimnasio necesitamos una persona así como tú para que levante el nivel hay muchos gimnasios pero ninguno tan profesional como el tuyo y te lo digo de corazón depende que tan duro entrene cuando te sientes cansado y te da el bajón de que estás entrenando pesas duros es que se bajó el glucógeno sin embargo no se baja totalmente queda bastante ¿a qué se debe que te sientas cansado? a que aumenta el ácido láctico por el ejercicio intenso y eso evita la contracción muscular y te hace sentir cansado y bajan las reservas de glucógeno por eso es tan importante acabando de entrenar pesas recuperar las reservas de glucógeno te dije que tienes tres fuentes de energía sabemos lo difícil que es el sacrificio que se hace y pues muchos muchos respetamos lo que estás haciendo muchos respetamos lo que estás haciendo por este deporte este estás llevando el culturismo mexicano pues a otro grado entonces este de verdad de verdad yo me siento a gusto con eso o sea que que seas una persona que se preocupe por el culturismo aquí en México y que o sea nos estás llevando a otro nivel a otro nivel el seminario muy profesional resuelves todas tus dudas este muy 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 bien todo y pues muy a gusto muy a gusto de este curso de nutrición y pues a seguirle dando a seguirle dando para irnos adelante pues ya acabé de entrenar me tomo ahorita mi licuado de proteína pues ya para qué si va a pasar dentro de cuatro horas a la sangre mejor me lo hubiera comido antes excelente estuvo chévere nada que ver con otros cursos seminarios esto es nuevo es bueno es lo que nos gusta a mi me late me apasiona este deporte y que mejor que aquí como nos los presentas nos los proyectas tus sueños tus metas o sea tus logros estás enfocado vaya puro para arriba dirían puro para arriba hermano para atrás nada no no mentalidad esa mentalidad positiva mentalidad de gracias a Dios pues nos da esa mentalidad tenemos esa fortaleza y que chido que como te proyectas es una molécula grandota que no pasa al intestino se queda en el intestino y hay unas enzimas que también vienen del páncreas lo van a ir rompiendo en cadenas cada vez más chiquitas y va a pasar como azúcar a la sangre poco a poco entonces no va a subir mucho y no se hace un pico de insulina como no sube mucho lo va a poder recibir el músculo o lo va a poder recibir el hígado para usarse como fuente de energía aquí estamos nuevamente con vanguardia deportiva apoyando gracias a nuestro señor diputado don Víctor Flores que sigamos en este deporte y que sigamos creciendo hermano quisiera que me dieras tu opinión que te llevas de este centro de convenciones al cual asistieron aprendieron valió la pena venir el tiempo que le dedicaron el dinero o la inversión o lo que quieran tomar o las cosas que dejaron por hacer gracias por la invitación claro que valió la pena nos vamos bien nutridos en conocimientos y trajiste un buen ponente un buen ponente el doctor Fernández es un excelente este instructor y vale mucho la pena y agradecerte también que te preocupes por preparar a tu gente porque esto cambie y que vas por buen camino felicitarte es una cadenota de carbonos que tienen hidrógenos y que tienen oxígeno tiene carga eléctrica esta parte la cola del ácido graso no tiene carga eléctrica la cabeza sí por eso se llama polar tiene polaridad eléctrica Miriam tú como mujer qué experiencia me das porque es diferente a veces piensan las chicas que así estén asisten más hombres que mujeres mujeres no qué experiencia me das cómo te sentiste pues yo me llevo un sabor de boca infinito de verdad que fue más de lo que me esperaba veo muy pocas mujeres porque normalmente todo mundo cree que el físico es para hombres nada más pero a las mujeres que vi aquí las vi demasiado interesadas hacían bastantes preguntas así como que el doctor decía ya no pregunten tanto pero son mujeres que se interesan por el físico mujeres que queremos pero a veces no podemos porque por tabús porque somos latinos y todo eso pero esto va a crecer y lo mejor está por llegar por eso las grasas las podemos dividir en grasas saturadas e insaturadas y las insaturadas pueden ser monoinsaturadas una sola doble ligadura o poliinsaturadas dos o más dobles ligaduras ¿qué tiene que ver eso para nosotros? cuando tienen una doble ligadura la molécula es más flexible y son aceites cuando están saturadas las moléculas las moléculas más duras son mantecas son las de origen animal son las que tu cuerpo prefiere para guardar que tienen estructura terciaria es decir están torcidas y tienen tercera dimensión eso es muy importante porque cuando la proteína está natural con su tercera dimensión las enzimas no la pueden romper bien no entran hasta el fondo de la proteína tienes que desnaturalizarla romper la tercera dimensión de la enzima ¿sabes cómo se desnaturaliza una proteína? cocinándola entonces es más fácil aprovechar la proteína cocida que cruda ¿estamos claros? no no es recomendable además el cascarón del huevo es poroso se puede contaminar y te puedes enfermar de fiebre tifoidea si estás comiendo claras crudas todo el tiempo y una fiebre tifoidea son unas fiebres tremendas que te bajan todo lo que ganaste en el año entrenando entonces mejor no le juego dicen los vegetarianos que si al cereal le falta la lisina que es un aminoácido la leguminosa lo tiene y si a la leguminosa que le falta metionina la combino con un cereal que si lo tiene pues ya hice proteína completa por eso la razón de decirte que es mejor alimentación variada la actividad física eso se lleva 20 a 30% en población normal en un atleta de alto rendimiento esto puede subir al 50% y bajar este también hay otra parte que tú gastas de calorías son las necesarias para mantener 37 grados de temperatura tus reacciones químicas en tu cuerpo no se dan cuando estás más frío o con la temperatura más elevada no funciona bien tu cuerpo tu cuerpo lucha por tener 37 grados eso cuesta calorías se llama actividad termogénica y se ha calculado en un 9% de todas las calorías que gasto en el día aparte hay algo que se llama merma dietética seguro que sí nos quedó bastante grabado el seminario estuvo increíble el doctor estuvo increíble explicó de la mejor manera que se pudo y al que no entendió la verdad sí se puso muy claro ya lo último sí fue una sorpresa los taquitos el vino ahí fue un extra un plus el Morris como siempre al último dando lo más que se pueda compadre muy bien contento compadre muy muy contento la verdad no pues nos tomamos unas copitas de vino ahí y unos taquitos para refinar sí muy buenos Morris pues después está por demás pues siempre has sido tú un tremendo gran impulsor de este deporte estás en todo a mi gimnasio las convocatorias me las has llevado tú y aprovecho pues siempre para saludarte para verte verdad y desde luego Mauricio te deseo que ese ese impulso que le estás dando a este deporte verdad ese ánimo ese entusiasmo te perdure toda la vida Mauricio Dios quiera que así sea gracias gracias gracias